¿Cuál sería la petición? Pues no sé el señor qué es lo que trae, yo se lo he preguntado ahorita, se lo pregunté en el parque, cuál era su situación, su inconformidad. Según él su inconformidad es que porque pasamos en Santa Teresa, recogemos pasaje y le llevamos al centro. Yo le decía que pues eso, si ese era el problema, se solucionaba fácil con que le dijera yo a los choferes que no pasaran y recogieran ese pasaje. Y después sale con que no es esa la inconformidad, que es otra, y que después me la va a decir. Y le decía, porque también está la señora Elena que trae el sitio de las nueve llaves de Santa Teresa, nosotros somos o queremos taxis foráneos. Dejarlo bien claro la sociedad, no queremos taxis del centro. Yo como le decía el señor José Luis, él tiene de Tequistepé, tiene de la Junta, ahorita anda comandante unos del Molino, tiene taxis en la estancia. Este, foráneos, yo le decía yo que la situación, o lo que yo quería ver con él, pues que si él tiene sus taxis, él sabe que ahorita viene el proceso para los foráneos. Yo no entiendo el por qué querernos sitiar como le está haciendo ahorita, cerrarnos. Nosotros aquí vamos a estar hasta la hora que él se quiera quitar, ya que hicimos entrar a una mesa, él no quiere, nosotros no hay ningún problema. Y hoy, mi gente, aquí vamos a estar esperando hasta la hora o el día que se quiera el quitar, por mí no hay ningún problema. El que él tiene ya sus taxis emplacados, yo le decía, fue un proceso. Él me argumenta que desde hace seis años su sitio ya contaba con concesiones, nada más que según él no se las había hecho válidas el gobierno. Yo le digo que no, que él fue el que inició también con el pirataje aquí en Guajopa, le fue discípulo del difunto Arturo Pimentel, Salas del Fenique. Entonces, yo no le veo el inconveniente, ahora nosotros, y le digo, le repito a la sociedad, vamos a hacer la ruta de Vistahermosa al Mercado Zaragoza. Nosotros no queremos ninguna confrontación. Está el otro sitio, yo ahí nada más le echaría la invitación a José Luis, que se acuerde que la señora Angélica, en su momento, estaba con el sitio Gojopan. El sitio Gojopan pertenecía a Sitios Unidos, y ahora si se dan cuenta, el sitio Gojopan ya no está con Sitios Unidos. Y nos dividió la señora, siempre entra a dividir. O sea, yo esto lo declaro públicamente. Y si no, háganle una entrevista al señor Camarilla, dividió su sitio. ¿Y qué es lo que hizo? Ella dice que se opone ahorita al pirataje, y ella está en el periódico oficial con un taxi de su hijo, Jorge Ramírez Espinoza, en los 621. Y eso fue un taxi pirata que anduvo irregular. Es mentira que ahorita quiera proteger a los de Vistahermosa. Yo no mal le recuerdo que ella ni siquiera vive en Vistahermosa. Ella no tiene la necesidad de ocupar los taxis de Vistahermosa. Nada más que ahora sí se preocupa, porque ya no va a ser el recurso que ella manejaba. Porque ella metió un documento ante la licenciada María del Carmen, la directora de concesiones, con fecha 8 de noviembre, para que no salga ninguna concesión más. Yo le vuelvo a reiterar, este señor aquí es para querer parar o hacer una ampliación del nuevo sitio. Yo pues, o sea, la verdad a mí me da risa, porque si ustedes ven en los periódicos, la ampliación o la anuencia para los sitios fueranes apenas se va a dar. El día lunes platicamos con ellos, ahí con el presidente municipal. El presidente municipal dijo, entramos a la mesa de negociación 3, dijo que eran tres comunidades las que tenía ya imprevista. Que era la estancia, Vistahermosa y Santa Teresa, donde él ya estaba, por dar la solicitud del estudio de factibilidad. Ahorita yo no sé por qué el señor se opone, pues si el estudio de factibilidad está. Yo le digo, solicita el de la junta, ¿tienes taxis en la junta? Solicítalo. Ya tiene el de la estancia que ya está dado. Ahora nada más le faltaría el molino, también que lo solicite. Nosotros no nos oponemos, pero pues ni fundamentos tiene para que... Y por ejemplo en el caso de los otros sitios foráneos que están en Vistahermosa, no hay conflicto con ellos, vamos. No, yo lo que les decía yo el día lunes, lo platicé, lo externé con el presidente. La única persona, la señora Angélica. Y que recuerde, yo le dije, usted maestra, usted no tiene la necesidad. Los taxis circulan sobre la carretera internacional, no hacen el recorrido dentro de... Nosotros estamos haciendo el recorrido dentro de, por cinco pesos. Ella lo hace por veinticinco, treinta cada chofer, la vuelta le sale a veces en cincuenta, cincuenta y cinco pesos. Eso no nos interesa, la gente va a decidir con quién se va a ir. Ahora no entramos ni a su base, ni a la base de Zaragoza. Circulamos tranquilamente y sin ningún problema, tenemos un maestro ahogando y no había ningún problema. Claro, con respecto a este mismo tema también, José Luis Arrapeza señala directamente a su líder, al diputado Jesús López Rodríguez, de estar desestabilizando este tema. ¿Cuál es la situación? Nada más aclararle que ahí está mal en la información, nosotros con él. Este licenciado Jesús López Rodríguez, no tenemos ningún acercamiento. Nosotros, con los que estamos, es con la otra parte de la mesa central. El licenciado Carlos Aguilar y el profesor Gervasio son los únicos que hemos entablado negociación y pláticas ahí con Sevitra. Ahí afuera el señor, pues está fuera de la información, porque el licenciado Jesús, pues ahorita está en otro cargo. Él está haciendo sus propias gestiones, sus propios apoyos como presidente. Creo que está de la Cámara de Diputados, pero con nosotros no hemos tenido ninguna plática. O sea, él está fuera de la ciudadanía. Que no nos vean como los malos del cuento. ¿Por qué? Porque el señor José Luis, eso es lo que siempre es. Querer que los otros taxis se vean como los malos del cuento. Yo le digo, ¿quién está bloqueando ahorita? Échenle un vistazo.